Más de caliente y a tu mañana Alabares mi corazón Alabares mi corazón No me detengo y yo sigo a estar Como me voy a callar Alabares mi corazón Instrumental Instrumental Puente 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 Alabares mi corazón 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 Entra batería Subir intensidad Toda la banda Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón No me detengo, Dios vivo, sal Todo me voy a caigar No me detengo, Dios vivo, sal Todo me voy a caigar No me detengo, Dios vivo, sal Todo me voy a caigar Alaba a Dios mi corazón Instrumental Instrumental Y My Alaba a Dios Por favor